Su mayor guerra, o una de sus grandes guerras, fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablo Pablito Pablete, ¿no? A mí me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupan actitudes mafiosas, como la de Florentino Pérez. Esta entrevista a José María García en 2017 nunca llegó a emitirse en televisión española, porque fue censurada. Ayer murió el periodista Jesús Quintero, autor de la misma entrevista. El genio del cara a cara, el loco de la colina, que estaba más cuerdo y contaba más verdades que muchos de sus colegas en televisión. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él. Y yo le decía que no, que no quería comer. Y entonces interviene Eduardo Zaplana, que era su amigo. Y me dice si puedo comer, digo no, tomar café sí, y vamos al hotel Villamagna. Y delante Eduardo Zaplana, Zaplana dice, hombre, dos amigos míos como Florentino y tú tenéis que hablar bien. Digo, no, porque este es un sujeto que no merece la pena. Este es un tramposo que juega con las cartas marcadas. Es una persona no acta para la sociedad. Cualquier ciudadano normal coge una botellita con ella en la cabeza. Florentino se lo tragó todo. En esta mítica entrevista, el periodista radiofónico José María García habló sin tapujos sobre personajes como Aznar, Zaplana o Florentino Pérez, que precisamente consiguió el fichaje de Figo para el Real Madrid gracias a un aval de Caja Madrid. Un tremendo favor político de parte de Miguel Blesa, condenado años después en el caso de las tarjetas Black. Y fuimos a Zalacain a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice, quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Entonces empezamos a hablar de las torres, empezó a rebatir por qué, por por qué. Empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo, al Barcelona, a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000. setas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado, Miguel García Durán con el señor Pérez. Ahora me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y me levanté, le dije a Blas, que es el maître eterno de ese imperio que se llama Zalacain, mándame la factura a la oficina y adiós. Se marcha así uno de los entrevistadores más emblemáticos de nuestra historia. Que la tierra te sea leve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!